...de Sudamérica, universitario y poder haberlo llevado porque eres como bueno, Julio Tolios que tiene la corbata anaranjada y la cazaquilla del buzón porque el cine fue una gloria, mucho más que de Peñano y que de Anubio, casi al nivel de la Roma ¿Pero usted no le hizo nunca un reportaje, un interview? Sí, yo tuve oportunidad para BP Color, le hice una nota No me digas Sí, sí, que llegué allá y después lo fui diciendo, era un poco anodina, no había estado yo demasiado con luces, tampoco guía entonces agregue unas anécdotas, una práctica que se hacía ¿Por qué inventó anécdotas? Sí, 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 para darle más color Ah, con el tigro, después de acabar Claro, claro, lo que habían hecho con Odulio, no era la noche siguiente que se había hecho, sino a las dos noches y allí todavía no era tan popular como ahora el travestismo Entonces lo que yo escribí impactó mucho en aquel momento Y Gilles quedó muy contento y bueno, ya nos vimos demasiado seguido luego Pero el ídolo está intacto Y quiero decir que murieron dos cosas para mí Murió el último testigo uruguayo en la cancha El último jugador de fútbol de aquella selección gloriosa Es decir que, desaparecido él, comienza a morir el mito de Maracaná Por suerte, nos vamos de a poco liberando de esa soga que nos atenaza y nos obliga a exigirnos a un nivel que no es el nuestro, ni lo será jamás Por una razón muy sencilla, ¿cambió Uruguay? No, cambió el mundo En aquel momento, pocos países practicaban el fútbol, eran aficionados La televisión ni cortaba ni picaba Cuatro partidos, Uruguay Exactamente Nosotros lo hemos analizado con nuestro querido colega Bienvenido, Amado, en la fonoplatela de Porgol Cómo los mundiales que ganó Uruguay fueron de 13 concurrentes Pero los tenemos ganados, señores Están ahí en la galería Nadie nos quita lo bailado, pero no volveremos a bailar Por eso, pero Lo bueno es que esos títulos mundiales están en el palmarés Sin duda, lo otro que muere, si me permiten Y quiero decirlo porque es algo que seguramente otros colegas no se han detenido a decir Es el último bigotito así Finito en punta acá, ¿vio? Tipo techito Ya está en desuso, dice Sí, que pelo duro dibujaba tipos así Era muy común Pero, ¿entiende lo que le digo? Bigotito finito Con agujero al medio Que en esta parte tiene un triángulo, no tiene nada que decir Usted dice que Guilla fue el último exponente de ese bigote El último hombre que usó bigote Que no ocupaba toda la zona desde el labio superior hasta la base de nasal Ah, uno me había detenido en ese detalle Sí Yo creía que había gente con ese teo y todavía El último Y fue muy de moda, pero él fue el último Claro Él fue el último Está bien Qué parte de irreparable Es que de repente es dramático porque Y conmueve perderlo, ¿no? Porque nosotros nos queremos aferrar a la hazaña de Maracaná Y era el último héroe vivo Lo teníamos entre nosotros Ahora ya no está De alguna manera Con él vivo, Maracaná vivía Claro, claro El mito vivía, la leyenda vivía Ahora Ahora el Maracanazo es más leyenda que nunca A los libros y al archivo fílmico Es así Que por supuesto sabe que las imágenes originales Si me permiten, quiero comentar Están en Cinemateca Que son las que encontraron tiradas estos muchachos No sé cómo fue que ellos Petraric y Varela los del Maracanazo Ah, eso El documental Eh, este Bueno Tuvieron la dicha de encontrar unas latas perdidas Que nunca las había buscado nadie No sabía que eran Sí, claro Es una historia típicamente pinta al Uruguay entero Fantástico Lamentablemente no hemos podido ver el gol de Guilla Desde la tribuna Y además No está porque los brasileros quemaron la cinta Quemaron la cinta Porque en la transmisión que vemos hoy todavía Aparece el arranque de la jugada Desde la tribuna No, ¿sabés qué es eso, Escobero? Te voy a enseñar Hicieron un montaje Ese es de otro estadio Es del gol contra España El primer gol de Uruguay ¿En serio? Que es una jugada que él desborda Casi igual que la final ¿Y por qué te lo ponen ahí? Y porque es la que tiene Es la que tiene Y a empalmar No hay, claro Entonces está Por eso No hemos podido ver el gol Desde lo que sería la tribuna No, no, no El gol es el gol Porque siempre Como la cara de Artigas Siempre lo hemos visto De atrás del arco El gol Pero hoy Hay una imagen Que es la que La que hoy La que hoy pasaron varios canales Y la pasamos en el Observador TV Sí Que es la que salió en la película Maracaná Y te muestran El inicio de la jugada Con Guilla Desbordando por derecha Desde lo que sería La tribuna América Y siempre decimos ¿Pero por qué no continúan Con esa que nunca pude ver Ese golazo Desde la tribuna? Y es porque Poncharon una imagen De otro partido La jugada esa No está Desde la tribuna Yo tengo registro que hay Es ese atrás del arco Solo atrás del arco No está Ni desde su inicio Está tomada de la tribuna Las únicas imágenes que hay De la final del Maracaná Que no es final Es movimiento Las únicas imágenes que hay Del último partido Del Mundial del 50 En Maracaná Desde la tribuna Son unas del comienzo Del partido Alguna jugada perdida Y el final Cuando la agarra con la mano Un jugador uruguayo Lleva el mono Lleva la gambeta Pita al árbitro Y gambeta la agarra con la mano Y se ponen a festejar Exacto Sí Y digo que no es final Porque en realidad Es mal llamada final No fue una final Es verdad Era el último Partido De un cuadrangular Y si empataban Brasil era campeón Brasil era campeón Exactamente Porque claro Por diferencia Puntos o goles No recuerdo El hijo de Guilla Está por poner las bolas Sobre el féretro Porque ahora está Tilio Garrido Creo que van a tener Que llevar los focos Del estadio ahí Porque van a seguir hablando Hasta las 6 de la mañana A Tilio Garrido Hasta que no lo llamen De la editorial Para decirle Se agotó a Tilio No va a parar de hablar No va a parar de hablar Es un hombre Muy interesado En lo que a él le importa ¿Verdad? Había ocasionado Ahí está Señores ¿Hay alguna otra noticia hoy? Yo les quiero contar Que el ministerio Les quiero contar Que el ministerio Del interior ¿Hace la terapia o no? López Usted es que es un periodista Sí, sí, sí Se retoma la obra A mediados de septiembre Pero es una nove Hasta que uno diga que no Todos los días cambian Se retoma la obra Pero están buscando financiamiento ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a poner 80 dólares? ¿Quién va a poner plata Donde estuvo el cilindro Que se vino abajo? Es con participación público-privada No, mentira No va a poner nada No hay una parte Y el otro que decían El otro día Ahí los muchachos del barrio No ponen plata Para un tren En este país Que un tren Se irá todo el día Haciendo guita Todo el día Haciendo guita Pero ante la década De 10 días Un partido de básquetbol Tienen mil forajidos A tener sillas Señores A prender el fuego El baño No van a hacer Yo tengo otras noticias De hoy para comentar Acá, diga Comente Hay otras noticias Qué bajo el promedio De edad En el entierro El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior Cerró 414 bocas De venta de drogas En lo que va De este año 2015 ¿Cuántas? 414 bocas Esto lo informó El Ministerio del Interior En un comunicado Publicado en su página web De ese total 160 bocas Fueron cerradas En Montevideo 54 en Canelones 23 en San José Y las 177 restantes En los otros departamentos Del país Y el comunicado Detalla que En estos operativos Se incautaron 1.156.152 gramos De marihuana Más de 41.000 gramos De cocaína 36.300 gramos De pasta base Y 490 plantas Pero Y la marihuana Y las plantas ¿Qué hacen? ¿Las revenden? ¿Las van a distribuir Farmacia? ¿Las queman? No, no, se incautan Y no sé Las quemarán Las quemarán ¿En qué horno? Porque antes Stirling tenía uno ¿Se acuerdan? Sí Sí, sí, sí Que él iba y había Una quematuta Y salía de ahí Y lo A porro Quedaba el barrio El barrio drogado La otra noticia del día Escúchenme La otra noticia del día Es que Tabaré Vázquez Pidió en la cumbre Del Mercosur Que El bloque regional Vaya todo junto A las negociaciones Con la Unión Europea Hoy Se celebró Una nueva cumbre Del Mercosur Fue en Brasilia Fue la primera Con Tabaré Vázquez Regresando a la presidencia Y fue el primer El primer encuentro De los presidentes Vázquez y Cristina Después de mucho tiempo Porque hoy Vázquez tuvo Su primera cumbre Como presidente Desde que asumió En esta nueva gestión Y hasta el momento Con la presidenta argentina Se habían eludido Habían evitado encontrarse Hoy no les quedó otra Y se saludaron Si nos comentan No hubo ninguna Reunión bilateral Fíjense esta imagen Le voy a decir Somos tres Imagínese usted Tres uruguayos Tres uruguayos Y delante nuestro Para hacernos los guapos Contra la Unión Europea Y para negociar De pesuca Delante nuestro Van 247 Brasileros Y 37 Argentinos Y todavía Seis paraguayos Antes que nos agarran Los tres uruguayos Esas son las dimensiones De nuestras poblaciones Claro Comparativamente ¿Qué quieren ir a negociar a Tabaré solo? Se dice Te acompañan estos muchachos Tabaré Para negociar Tengo 247 Brasileros Que están grandes Que vienen con Feján Preto Tengo estos argentinos Y hasta seis paraguayos Antes que te revienten la cabeza Claro Hay que ir en bar Sí, sí, sí Hay que ir en bar Esta cumbre del Mercosur Tuvo también un momento emotivo ¿Por qué? Porque hoy fue Probablemente La última cumbre De Cristina Fernández Como presidenta argentina Ya le entaron en el psiquiátrico No, no Porque hay elecciones este año Y ella no es candidata Porque no puede ser candidata Porque no lo creo Aparte ella intentó Hacer una re-re-elección Sí, pero no No era posible Pero no Ella nunca lo concretó Tampoco el intento Dilma Rousseff La presidenta de Brasil Se emocionó Hasta las lágrimas Al anunciar Que Cristina Fernández Participaba hoy En Brasilia En la que seguramente Es su última cumbre Del Mercosur Dilma Dijo ante los mandatarios Del bloque Que como las elecciones Presidenciales en Argentina Serán en octubre Y el ganador Asumirá el 10 de diciembre Este encuentro Será una de las últimas Reuniones internacionales A la que asiste Cristina Fernández Qué par de día Para el continente Nuestra querida Presidenta Cristina Pide un aplauso Para ella Dijo Dilma Y aparentemente Se emocionó Pero no la veo emocionada Por este tema Porque Dilma Y Cristina No tienen una gran relación Tampoco Y no Porque Cristina Ha sido un palo En la rueda Para esta Basofia del Mercosur Y en esta cumbre Se le da ingreso A Bolivia Como socio pleno Del bloque Viste joven Viste joveno Que no sé si usted sabe Profesor Que hace una semana Salió en la prensa Me dijo Osvaldo Mi amigo del kiosco Que un tribunal De apelaciones No sé de dónde carajos Y de Bérgica O algo Le volteó aquella cosa De que no podían Los contenedores Picar Montevideo Que fue una medida Que al puerto Lo dejó Lo partió al medio Como un 30% menos ¿Y qué ocurrió entonces? Y ahora parece que Hasta el 31 de diciembre Corre Y ya después Está prohibido Que no les permitan O les cobren más Al contenedor Por pasar por Montevideo Así que volvería A ver cómo ¿En Béjica fue eso? Sí Se habrán movido Estos de No sé que ni cómo se produce Cató el NAR Y esto porque Cató NACI Eso Porque esos son velgas Sí, claro Exacto Y marcharon como la garra también ¿Por qué marcharon? No Pero ellos tienen acá En el puerto Les conviene Sí, pero bajó La cantidad de contenedores De ellos Ah, por eso Marcharon con la media argentina Seguro Seguro No, por suerte Fray Ventos Y los otros puertos Están de parabilidad Bueno, tenemos Quirón Corte Nos anuncian Terminó de hablar Garrido Sí, sí Se agotaron los libros De Atilio Garrido En plaza Y pudo Atilio Dejar en mi casa Y ahora Y el carajo Escuchando testimonios Los nicho todos ¿A ver? Soy de un modesto Periodista radial Nada más No me vengo A sacar cartel De nada Y no que vengo A despedir al amigo A este amigo Que está aquí Que cuando levantamos Los mensajes Allá por la vieja Radio Carri Venían mensajes De todo el Uruguay Saludando Y mandando Un mensaje Que guía Tantas cosas De que hablar De lo que no estaba Y lo que ya no está Tantas horas Que se evaporaron Eduardo Franco Eduardo Franco Hizo los primeros trazos De esta canción Que al principio Fue con el título De Por tu amor Pero la letra Tuvo una falla Y la frase Por tu amor No le rimaba Al cantante Fue así que el manager Del grupo Cacho Valdés Decide ayudarlo A terminar la letra Porque según él Sonaba mejor Puerto Montt Para así poder Ingresar al mercado Chileno Sin dudas El tema fue un éxito Y en pocas semanas Ocupó